Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, hoy le vi a todos estamos aquí en NieR Replicant versión, lo que sea, continuando donde lo dejamos el anterior episodio, tuvimos el time skip, tuvimos el momento en el que pues Kainé quedó petrificada, el Grimoire Noir apareció con su avatar de sombras para llevarse a Yona y han pasado 5 años en el que hemos estado luchando contra sombras sin encontrar a Yona y nos ha llamado Emil porque hay una manera de, en principio, de salvar a nuestra hermana, vale, tenemos ahora varias armas, eh, siguen siendo el diario de Yona, tiene pinta, voy a bajar el volumen, lo tengo un poco alto, cuanta sombra este ataque mola vale, vamos a pasar un poco, digamos directamente, he intentado jugar misiones secundarias, lo prometo lo he intentado pero madre mía, que, como me ha aburrido que además, por cierto, no puedo hacer las anteriores, todas las de la parte 1 están, o sea, no se pueden hacer ya voy así por la vida nada, déjame en paz ¿puedo no moverme? ¿puedo no moverme? hay un montón de sombras ahora, eh el Shadow Lord se ha hecho con la suya este lugar ya no es oscuro y deprimente retiro lo dicho, se ha vuelto oscuro y deprimente conforme hemos entrado 5 años habrá crecido también un poquitillo no es que volver a comernos la fase de mansión oh, no ha crecido en nada la madre me parió hey Emil, eso lo has cambiado tú no habrán pasado 5 años, ¿verdad? habrá sido algo, alguna movida oh, no lo sé, me espero lo peor de este juego oh, suficientemente en cualquier cosa, escucho que encontré un lead en el desastre de la patrificación Sí, mirad esto. Hay una sección de esta mancha que se llama la Rua de Planeta, y creo que... Es rarísimo este juego en todos los sentidos, tío. En realidad, sí. O incluso si no, algo ahí podría nos apuntar en la dirección correcta. Entonces, ¿dónde está esta Rua de Planeta? Hay una entrada en la corte. No es tan lejos. Bien, vamos a encontrarlo. Hay un mapa, ¿no? Sí. Pero la idea era... Podríamos curar a Emile y a Kaine por una vez. Sería bastante un esfuerzo. Dos aves con una... eh... Estona, como dicen. ¡Guau, Vice! No pensé que te preocupes. Quizás este tono se está un poco sábado en su... ¿Qué es esto? Debería estar justo alrededor de aquí, alguien. ¡Más un desastre de la habitación de la ciudad! ¡Más un desastre! ¡Más un desastre! ¡Más un desastre! ¡Más un desastre! Tengo que conectar una alerta a esta habitación. Me sorprende que nos apreciarán por derrotar nuestro camino adentro. Emil, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Nada. Nada, estoy bien. ¿Qué? ¿Y esta vista? ¡Loco! ¡Es un diablo! ¡Tarjeta de llave! ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio? ¿Con esos estamos? Hostia, es el puto... Alien shooter ahora. ¡Ojo, eh! ¡Literal! Me voy a cansar de esta canción que flipas. ¿Por qué funcionan las luces de estas instalaciones? Que haya sombras me lo creo, pero que funcionen las luces. K.A. ¿Será una palabra o algo? A.A. K.A. Un grupo de capo. Me encanta este ataque, aunque no parece como súper efectivo en realidad. La comida está por detrás. La comida está por detrás. La comida está por detrás. No hay problema. 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 apruktur, que gran secreto me lo haces. No hay problema. Vamos a ver, tengo un lugar me Jurassic Park. No hay problema esto. Entonces vamos a ver. Vamos a terminar de towering. No hay problema. No hay problema. Cuidado que poder mágico Más 15% ya es algo No hay mapa en esta zona Ruptura en Madona más 4 ¿Qué es esto? Un gran demonio Un documento nuevo Informe progreso número 6 12 del 25 del 26 Completada investigación inicial de número 6 Estamos listos para empezar un experimento Dado que supondrá un importante avance en investigación Gestalt, el laboratorio de investigación Nometrística ha decidido dar prioridad Al proyecto número 6 Se procede a congelar el presupuesto Los demás proyectos de inmediato Hostia, es la imagen esta de Yoko Taro Es él, ¿no? Como que, ¿dónde tú? Pero si tú Pero si esto fue hace miles de años, ¿no? Esto, o sea ¿Cómo es la cronología de esto? Esto se hace un montón, ¿no? Para control de masas Esto mola un montón TA Temporary Authorization ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Son infinitos? Mola que le han puesto Esta vista, ¿no? Como Fricada Sí, el juego es un montón de O sea No es una mezcla de géneros Porque claramente sigue siendo El mismo género Pero Juega con esto, ¿no? Con parecerse a otros Júpidos juegos El plataformas El 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 celda El Esto que sé Un diablo Un juego de esta vista Lo de El rol Escrito Cuando Es muy poco, ¿no? Pero el rol escrito Al fin y al cabo Y lo mete Diegéticamente Hoy me voy a ir Ya bueno, Emil Pues, chico Eh... ¿Vienes o qué? ¿Vienes o qué? Otro laberinto A ver, Emil Está bien a veces ¿Sabes? Mejor De luego mete Unas opciones Es lentísima Pero Mete unos mecos A veces Emil por aquí Ah, se te transporta Pero es que dice Retrasa Sí, se te transporta Qué chorrada todo esto, ¿no? Esta zona Porque me muero Es como una zona De limpieza, ¿no? Pero no... Nada, no quería usar Este poder Quería usar el otro Parece que esto Quita poquísimo En realidad Venga, aquí Venga, Emil Puto diablo, tío Ah, eso no muereza la magia Vale Mi máximo de objetos No cambia No puedo llevar más Ah Hay algo aquí No No Aquí va a estar el... Sé que hay un bicho que es literalmente el Yoko Taro este, o sea, en el juego. Te curas todo el rato. HA. Hidroxiapatite... Ah, hidroxiapatite. Recubrimiento de hidroxiapatita. Cosas de mi trabajo. Estoy usando siglas de mi empresa. Esto tiene veneno, ¿eh? Que es que les hace un poquito de daño por... Ya, bueno, vale. Les deja la marca del veneno. Moríte. Y mea. Barracus. Ya estamos. Núper. 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿No os he visto una puerta de salida? ¡Hostia! ¡Si no puedo saltar en este juego! Ah, sí que puedo. ¡Vuelete! ¡Eh, muérete! Me voy a poner la espada corta, tío. Espera. Necesito un arma rápida. ¡Varu! ¿Dónde es? ¡Vale! Otra página. ¡Hostia! ¿Se acuerda? No, 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 no. No, no. Otra página. No, 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 no. No, no. No, no, no. Ay, ay, ay Siéntate aquí Entonces esta mansión no te... O sea, 2026 O Emil tiene una porrada de años O... O me equivoco yo con los... Con el año que es Era el 2000 Algo cuando Todo se fue a la puta Cuando pasó Cuando lo que vimos Era el 2000 y algo No me haremos palabras Me gusta la lanza Porque puedes spamear eso Como una barbaridad Aquí, meteos aquí Lo he bloqueado Loco de los combates No sé por qué Matar a X enemigos Venga, Emil Venga, Emil Hostia, ¿vos? Ah, no Parque de juegos Puedo doble a Puedo doble a Tres, Tres, Tres... Anas, Tres, Tres... Tres, Tres, Tres... Tres, Tres, Tres... Es... Tres... O te lo... ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Ay! Y así que se nota el veneno. Mira, se me puede ir y se muere. O sea, hace mucho daño el veneno, ¿eh? ¡Ugresa! Un documento nuevo. Y fue la persona número 6. No es ese Samuel, entonces. ¿Se ha escogido un cuerpo donado de Jalúa entre 7 candidatos? ¡La otra va a ser! ¡Ah! ¡La otra va a ser Kainé! ¿Estás seguro de que estás bien, Emil? ¿Eso un arma? ¿Qué significa eso? ¿Qué soy? ¿Un arma? Se parece que está tratando de recordar algo. Estás bien. ¿Estoy? ¿Estoy realmente? Pero, ¿de qué año? Es que es lo que me extraña. Ojo, punto de guardado. Esto parece un meme, ¿sabes? ¿No? Que hay un punto de guardado al lado de los bosses. Parece casi como parte de la broma. Se ha cambiado. ¡Madre de amor hermoso! Ahora va a estar aquí el cabezón, ¿no? ¡Hostia! ¡Madre mía, el Evangelion, tú! Literalmente Evangelion. Ah, pero sí que es el cabezón. Tiene la cabeza, ¿no? Si no estás viendo nada, ¿qué dices? Este va a ser tu cuerpo o algo así. Me acuerdo ahora. Me acuerdo todo. Nosotros íbamos a ser humanos. Normal humanos. Solo un montón de niños normales humanos, como lo ves en cualquier lugar. Y luego, nos llegamos aquí. Esta cosa. Ah, él es número 6 y tú eres número 7. Pero pronto, perdonamos el control de número 6. Y el experimento fue considerado un fallo. Tienen que crear una arma que podía petrificar a número 6. Y la cerrar. Así que me crearon. Soy número 7. Yo... Yo soy una arma. Una arma o no una arma. Él puede ver, independientemente de... Hostia, es que es literalmente Evangelion. Es Eva. Eva o Adán. Adán. No me acuerdo. Esta es número 6. Ah, es una chica. Ella es... Mi hija. Qué bien. Ah. Esta cosa está vivo. Petrificada. Mi hija es la gran arma que ha hecho. Y... Sí, vámonos. No debería liberarse. Y con su poder... Puedo erradicar mi cursa de petrificación. Bueno, a lo mejor sí que hay que liberarla. ¿Qué es el plan aquí? Primero, tienes que prometerme algo. Si mi hermana, de alguna manera, me maneja... Me sueldo. Mi original self se vuelve perdida. Me miedo que pueda intentar matar a todos ustedes. Y si eso se ocurra... No, espera. Entonces quiero que te maté. Vaya. Literalmente es lo que ha pasado. Te ha tragado. Pero si tienes el estómago abierto. No puede tragar. ¡Uh! Un momento. Aguántate ahí. No le hago nada. Solo magia. Hay tiempo para salvártelo. Sé que hay... Y eso te iba a decir. ¡Uh! Me da miedo al Bullet Hell. ¡Uh! 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 Vale. Ven aquí. Vale, no está tan bien esta tan cerca, ¿eh? ¡Uh! ¡Le giro la cabeza! ¡Opa! Vale, está bien para esto. No le hago daño a esto. Esto no hace casi daño, en realidad. Vale. Vamos a quitarnos... Eh... Momento. A ver, aguanta. Voy a quitar la remonía, me voy a poner lanza. ¡Uh! ¿Por qué no he desfijado? Vamos a quitarnos... ¡Ah! Vamos a quitarnos... ¡Jolín! Vale, vamos a guardar un poco De mana ¡Jolín! Ah, vale Hostia, me da hostia, me da mozado, eh ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Emil! ¡Vamos por ti! ¡Vuelve a nosotros! ¡Ah! Se muere Vale, tiene que ser con magia Vamos a volver a... ¡Emil! 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 ¡Aaas! ¡Emil! ¡Aaas! ¡Emil! ¡Aaas! ¡Emil! ¡Me distraí sobre esta! No, 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 no. No, 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 no miras a mí. Neil, ¿qué es lo que pasa? Estás de vuelta. Ah, no, hay que hacer algo, hay que desobedecerle, yo qué sé, ha dicho que me vaya atrás, yo le hago caso. ¡Ah! Así que era él. Se han fusionado en un único bicho. Qué brazos de esqueleto. Bienvenido a la vuelta, Emil. Has pasado mucho. Hostia, bastante horrible en realidad, ¿eh? Que ahora seas esto. ¿Dónde te has salido ese cetro? Vas a ser un caster ahora. Qué marrón en realidad. ¿Puedes ver mi esposa? Tú... Te miras justo como yo pensaba que te lo dices. ¡Tierre! 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 Ve que esta transformación no se ha robado tu terrible sentido de humor. Cuando interactuaba con Kainé, me recordaba de algo de mi pasado. Tal vez mi mente la ha confundido con mi hermana durante todo el tiempo. De todos modos... Hostia, pero el bicho va a salir, ¿no? El bicho de abajo seguía vivo. Nadie lo mató. No sé qué iba a decir. La hermana se aproxima. Oh, lo sé. No sé, no. No parece que necesite comer, también te digo. ¿Qué teníamos por aquí? El remolino. El remolino. A lo mejor ahora no se regenea tanto. No sé, sigue rescatando un montón. ¡Ah, no! Lo he matado. Y a lo mejor había transeuntos en esta biblioteca, eh. Quiero decir que está abierta al público. No es como durante el ataque, eh. Por aquí debería haber gente. Vale, se acabó. ¿Cómo hemos cambiado todos en estos cinco años, eh, Kainé? Viva. 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 No... ¡Kainé! ¡Tienes que vivir! ¡Tienes que volver a nosotros! La voz no ha cambiado Oh, hey Emile, tú eres el que llamó a mí. Gracias. ¿Tienes que reconocer a mí? Claro, conocí a ti de pronto. Gracias, Kainé. Bienvenidos de nuevo, Kainé. Bienvenidos de nuevo, Kainé. ¿Tienes suerte con Iona? No estamos cerca de encontrarla. Necesitamos un camino para que se vea. Tú eres un esqueleto mágico. Puedes hacer lo que quieras. Por cierto, esto es para ti. ¿Había un momento? ¿Había un logro por verle las bragas a ella? ¿Eso no era en... eso no era en el automata? ¿Eso es fuera del... eso es fuera del... No es tan bueno como tu mamá, pero... Lo he intentado. No, es genial. Gracias. Sería en el... sería en el campo abierto. Kainé se acostumbra de su longa, petrificada sueño. Kameel es un flacón de humildad. Esto es un temazo, ¿eh? Y dejó que nos descarguen como la lluvia. Eso es. Hasta que Devola y Popola tuvieron que ir y arruinar todo. Bueno. ¿Perdón? ¿Estás mentira? ¡No puedes ser serio! Por favor, intenta entender. Las personas son cansadas y asustadas. Y... Lo siento. Lo siento que tienes que descargar la bruta de eso. Esto es malo y lo sabes. No es bien. Podemos dormir fuera. Ah, hombre. Bueno, a ver. No hay nadie que dormir fuera. ¿Pero por qué Kainé les da miedo? ¿Por qué vista indecente? A ver, el Flying Skeleton puede irse a su mansión. Me parece que es más que suficiente. Pero... Pero yo qué sé. ¿Podemos irnos nosotros a la mansión? ¿Por qué no vamos todos a ir a la mansión? Increíble. ¿Por qué Kainé tiene que ir fuera? Es que no lo entiendo. No entiendo lo de Kainé. ¿Es porque va a vestir indecente? ¿En serio? No es un monstruo visible. El otro, vale, bien. ¿Qué es lo que pasa? Kainé siempre dorme fuera. ¿Ves? Nunca pensé sobre eso hasta ahora. Nunca me ocurrió. ¡Dumbre! Nosotros debemos irnos. No me he dormido esa noche. Por la primera vez en mi vida, me odiaba Débola. Por la primera vez en mi vida, me odiaba a Popola. Pero esas sentencias son pobres en el final. Ellos le dijeron y le hicieron lo que hicieron por la febrera. Para protegerlo por el horror de las nubes. ¿Cómo puedo desdoblar a Débola y a Popola? En el final, soy solo tan malo. Bueno, vale, sí, lo que diga, ya está. ¿Susure bien? Claro. El puto Libro Volador sí que está conmigo y no le importa a nadie. No sé cuánto llevo. Creo que me queda un poco para la hora. Ah, un momento. Ah, vale, están por allá. En la taberna estarán. Hey. Oh, uh, hola. Me parece que nunca hubieras hablado con nosotros de nuevo. Entiendo que estás haciendo esto para la ciudad. Hostia, la abuela sigue viva. Mucho, sí. Pero, mira. ¿Por qué no vas a hablar con Popola? Creo que ella quería discutir con el Señor de la Shadow. No me voy a ir ahí. ¿Oh, y... ¿Debola? Sí. Disculpa por el ayer. Debería haber perdido mi tempera como eso. No necesitas disculpar. Alguien estaría decepido cuando sus amigos se deshacen. Dejame a Emile y a Kaine saber que nos estamos desculpas, ¿vale? Dejame. 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 ¿Por qué mi Flying Skeleton no puede dormir en el piso de arriba? O de nuevo, Kai. Bueno, Kaine siempre... O sea, Kaine dice que prefiere quedarse fuera. Eso lo dice ella. ¿Por qué no recogéis esto? ¿Se puede bajar aquí? No, no. No es un sitio de verdad. ¿Esto habrá cambiado? Sí. Alguien pone aquí a los bichos. O sea, nos quedan un, dos, tres, cuatro o cinco bosses. Al menos... ...principales, ¿no? Cinco bosses de campaña. Luego ya habrá los 80.000 secretos o algo así. ¿Hola? Look, I want to apologize for yes... Stop. You didn't do anything wrong. Yeah, but neither did you. You're just trying to protect the villagers. And I jumped down your throat for it. It's very kind of you to say so. Regardless, please don't let it trouble you. Eh, ya hemos ido ahí, ¿no? Eso te iba a decir. Oh, qué bien. Pero mi Magic Skeleton y Kaine pueden venir, lo voy a llamar así, o sea, es literalmente lo que es. Entonces, ¿pueden venir o no pueden ni entrar a la embarcadera? ¿Pueden venir o no pueden ni entrar a la embarcadera? ¿Pueden venir o no pueden ni entrar a la embarcadera? Eh, creo que lo voy a dejar aquí. Creo que han hecho una hora, pero bueno, uno de ellos más largo, otros más cortos. ¡Hala! Lo vamos a dejar aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.